Amigos sean bienvenidos a Acordeon Army Un saludo de Feliz Año Nuevo para Todos Feliz 2024 Este video es para mostrarles Este acordeon Honor Bravo 372 Un acordeon yo muy conocido Por todos La mayoría que saben de acordeones Saben que esto es la calidad Que todo mundo busca Y la calidad que todo mundo quiere Porque incluso atrevería yo a decir Que estos acordeones son hasta mejor que los gabanelli Porque si ustedes ven el gabanelli Últimamente pues como que está un poco Ahí no sé Pues creo que ni necesidad De estarles haciendo un comercial a ellos La verdad que este acordeon Tiene todo diría yo Porque hasta en el tamaño Cuando me preguntan a mi que acordeon recomiendo yo Para tocar Y que De cuantos registros es lo más recomendable Para mi que este es uno de los acordeones El tamaño más perfecto Este es un Cinco registros Treinta y cuatro teclas Setenta y dos bajos Los bajos están aquí protegidos Y Como les digo Tiene para las octavas No No tiene uno que está sacrificando En En Volver a bajar A buscar el sonido Aquí en En teclas graves arriba Le da para todo Hasta abajo Y este es un tamaño Que no es exagerado Ni es pequeño El precio de este acordeón Por el momento Son Mil ochocientos cincuenta Puede contactarse conmigo Allí para cualquier información Al Cinco dieciséis Cuatro veinticuatro Veintiséis setenta y cuatro Yo estoy en Nueva York Pero hacemos envíos A todos los estados Incluso a A México Y a otros países Ese acordeón Trae su Su mochila Trae sus Correllas Y También tenemos Para alguien que quiera Un acordeón pequeño También tenemos El de veintiséis teclas De Cuarenta y ocho bajos Son los dos que manejamos Tenemos Por lo general Tenemos color negro Rojo Y después Usted se contacta con nosotros Para ver exactamente Que colores hay disponibles En ese momento Porque siempre se están terminando Siempre se están vendiendo Este es el sonido Este sonido Sonidazo Que tienen estos acordeones Es lo que les digo Que es una calidad Muy bonita Ahí está Cinco registros Treinta y cuatro teclas Muy bonito Para alguien que esté Principiando Y quiere algo bueno Con este acordeón Va a tener Para muchísimo tiempo Y si es alguien Que ya trabaja Y sabe de acordeones Pues también sabe Que es algo muy Valioso Lo que se está llevando Nosotros pues Recibimos los pagos A través de Cell A través del banco Directamente O si usted quiere Comprarlo Tal vez para más seguridad Para usted Porque hay mucha gente Que no confía Porque tal vez Le han pasado Algunos fracasos Anteriormente También lo puede comprar A través de Ebay Nosotros también Tenemos esa opción Pero lo más recomendable Es que le salga Un poco más cómodo Nosotros somos de confianza Muchos nos conocen Ya que venimos poniendo Videos desde hace Diez años En este canal De YouTube Tenemos allí Muchos videos Instruccionales Si es primera vez Que nos visita Pues puede revisar Nuestros videos Allí Y nuestro record Y eso sería todo Por el día de hoy Un saludo fuerte Desde aquí De la ciudad De Nueva York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!